2022 nos dejó con unos knockouts pero miren, fenomenales en el mundo de las artes marciales mixtas y aquí en Hablemos MMA vamos a repasar los mejores 5 knockouts del año Número 5 Demetrius Johnson noquea a Adriano Morage con una rodilla voladora en el cuarto asalto de su pelea de campeonato en el evento estelar de One on Prime Video One esta pelea se dio a cabo el 27 de agosto en Singapur era una pelea de campeonato por el cinturón de peso mosca de One Championship también era una revancha ya que Demetrius Johnson, uno de los mejores, si no de hecho el mejor peso mosca de toda la historia de este deporte había perdido contra el brasilero vía knockout en abril del 2021 un Demetrius Johnson que ya tenía 36 años de edad y muchas personas dudaban si el Prime se le había escapado y si ya no era uno de los mejores del mundo pero Demetrius Johnson le comprobó a el público que sigue siendo uno de los mejores peso mosca del mundo si no el mejor él esquivó una izquierda de Adriano Morage luego hizo un counter con una derecha súper súper precisa que tambaleó a Morage y se fue groggy hacia la jaula y ahí es cuando Demetrius Johnson con toda la precisión del mundo salta y conecta con una rodilla voladora que desploma a Adriano Morage consiguiendo uno de los mejores knockouts que hemos visto en el 2022 Número 4 Molly McCann manda a la luna a Luana Carolina con un codo giratorio en el tercer asalto de su combate en la cartelera estelar de UFC Londres el 19 de marzo este knockout pueda que no haya sido en un nivel elite pueda que no haya sido por una pelea de campeonato pero sin duda fue uno de los más brutales y más feos en una manera buena que hemos visto en el año en una pelea que estuvo medio loca medio desorganizada Molly McCann terminó defendiendo una patada de Luana en el tercer asalto se da la vuelta, cambia de posición y en el transcurso de ese movimiento da un codo giratorio pero brutal que desploma a Luana Carolina de una manera un poco salvaje queda en el suelo tendida con los brazos abiertos y 100% en otro mundo este knockout obviamente ganó un bono de la noche y Molly McCann se llevó unos 50 mil dólares de más pero a la misma vez comenzó la leyenda de Molly McCann una peleadora británica que hoy día es una de las figuras más interesantes, más conocidas en cuanto a las artes marciales mixtas femeniles pueda, vuelvo y lo digo, que no sea campeona pueda que nunca pelee por un título pero sin duda se está volviendo una de las más favoritas y fue por esto esto fue lo que empezó la estrella, la leyenda por decirlo así de Molly McCann ya que pues sin duda el 2022 fue un año súper grande para ella donde se volvió, vuelvo y lo digo uno de los nombres más populares en las artes marciales mixtas femeniles número 3 Marlon Chito Vera, el ecuatoriano noquea al ex campeón de UFC y WBC, Dominic Cruz con una patada pero brutal en el cuarto asalto en el evento estelar de UFC on ESPN 41 esta pelea se dio a cabo el 13 de agosto en San Diego y era el segundo evento estelar de Chito Vera del 2022 una pelea muy importante ya que Dominic Cruz es una leyenda de este deporte y también uno de los mejores, especialmente en ese entonces uno de los mejores todavía peleadores activos en las 135 libras sin duda esta fue la victoria más grande de la carrera de Chito Vera ya que Dominic Cruz nunca había perdido fuera de una pelea de campeonato así que Chito Vera hizo historia con ese knockout y gente, encima de esa historia, encima de la significancia y de la importancia de esa finalización el knockout fue espectacular y fue extremadamente brutal Chito Vera tenía bien bien estudiado a Dominic Cruz y usó el movimiento una de las armas o la arma más importante de Dominic Cruz en contra de él ya que tuvo un timing perfecto y anticipó que Dominic Cruz se iba a bajar la cabeza hacia la derecha y ahí fue cuando Chito Vera mandó una patada pero brutal que literalmente le desfiguró la cara a el ex campeón rompiéndole la nariz y dándole sin duda la derrota más brutal de su carrera como peleador Número 2 Michael Chandler le rompe el corazón a muchos fanáticos pero a la misma vez nos deja con una sonrisa y una de las finalizaciones más memorables cuando noquea con una patada de fútbol a Tony Ferguson uno de los peleadores más queridos en el segundo asalto de su pelea en UFC 274 esta pelea se dio a cabo en Phoenix, Arizona el 7 de mayo y una pelea donde muchos esperaban a ver a Tony Ferguson perder ya que pues estaba en una muy muy mala racha y Michael Chandler había demostrado a pesar de también tener derrotas ser uno de los mejores peleadores hoy día en las 155 libras pero vaya que sorpresa Tony Ferguson en el primer asalto conecta a Michael Chandler lo pone groggy y se ve muy bien se ve muy bien en una pelea que muchos esperaban donde no se viera bien y por 5 minutos muchas personas pensaban que Tony Ferguson estaba de regreso y ya iba a ser nuevamente un contendiente en la división pero Michael Chandler tenía otros planes en solo 17 segundos en ese segundo asalto manda una patada directa al centro a la quijada de Tony Ferguson también no solo dándonos uno de los mejores knockouts del año pero probablemente la mejor foto del 2022 ya que esa foto donde le conecta el pie de Michael Chandler a la barbilla de Tony Ferguson quedó increíble entonces Michael Chandler sin duda uno de los mejores knockouts del 2022 probablemente el más brutal del año bueno llegamos al número 1 Leon Edwards noquea en ese tiempo el mejor libra por libra Camaro Usman en el evento estelar de UFC 278 con una patada a la cabeza que desploma a en ese entonces el campeón esta pelea se dio a cabo el 20 de agosto en Salt Lake City Utah y era una revancha ya que Camaro Usman y Leon Edwards habían peleado en el 2015 donde Camaro Usman ganó una decisión unánime ahora cuando se está juzgando un knockout para ver cuál fue el mejor del año o cuáles fueron los mejores del año se tiene que tener en cuenta varios factores uno el nivel de oposición contra quién fue qué se estaba jugando qué estaba de por medio en esa pelea y tres obviamente la estética el look del knockout porque hay knockouts que son finalizaciones pero puede que no se vean tan lindos este knockout chequeó todas esas cajitas oposición Leon Edwards estaba enfrentándose a alguien con quien ya había perdido igualmente Camaro Usman nunca nunca había perdido dentro de UFC solo tenía una derrota como profesional en el 2013 así que ya iba casi 10 años como invicto encima de eso era el campeón de las 170 libras y en ese entonces libra por libra en el ranking oficial de UFC el número uno de todo el planeta que se estaba jugando que estaba de por medio pues bueno nada más y nada menos que el cinturón de UFC de las 170 libras uno de los cinturones más prestigiosos de este deporte ya que esa categoría es históricamente muy muy difícil y ha tenido alguno de los mejores peleadores de toda la historia estética y mecánica por favor después de haber perdido tres asaltos y estar al precipicio de una derrota Leon Edwards conecta con una patada pero fenomenal una patada que el timing fue perfecto fue brutal no puso a Kamaru Usman Groghi no lo dolió no de una le apagó las luces y Kamaru Usman se desploma que cae al piso primero la cabeza le toca las rodillas y luego se va de para atrás y queda noqueado con los ojos abiertos uno de los nocauts más brutales más devastadores que hemos visto no solo en el 2022 pero todo el deporte lo que hizo Leon Edwards en esa noche en Salt Lake City fue algo que fue una sorpresa gigante y sin duda si hablamos del 2022 una de las cosas una de las peleas uno de los resultados que define el año la verdad que ese nocaut de Leon Edwards va a vivir en la historia y por eso es el nocaut número uno del 2022 bueno gente si les gustó este video por favor regálenle un like y si son nuevos bienvenidos suscríbanse Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español no se les olvide también nos pueden encontrar en todas las redes sociales Twitter Instagram y Facebook y también estamos en audio si quieren este mismo contenido en formato de podcast también por favor en los comentarios déjenme saber cuál es su top 5 en cuanto a nocauts en el 2022 ya que hubo muchos de que escoger y las elecciones fueron muy difíciles muchas gracias 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 por ver el video.